Hola humanos, ¿qué tal? Nada, pues que se comenta que igual cierran esta noche la cosa esta y bueno, pues no quería marcharme sin agradeceros pues que ayer estaba ahí tanto tiempo y vuestro apoyo y nada, y aprovechar que estoy en un pueblo de España muy destacado, ¿no? en el museo, pues para que la última de esta red social pues sea un poco de cultura, ¿no? y aprendamos algo todos, por ejemplo, ahí al fondo estáis viendo pues unas cosas de artesanía que se hacen por aquí con unos materiales muy destacados, ¿no? y luego por aquí, pues que muchas veces no se comenta, ¿no? pues veis otras cosas distintas, ¿no? y pues lo que tienen los museos, ¿no? un poquito aquí, un poquito allá y bueno, espero que con esto hayamos aprendido un poco más de la cultura popular, ¿no? de los sitios y de su tecnología, ¿no? porque imagínate, por ejemplo, esta máquina de aquí pues impresionante de tamaño y de todo, ¿no? y nada, que me despido como me despido siempre y ya nos veremos por otros sitios pues en salas de cine o en la acera de algún sitio y nada, gracias y hasta luego ¡Adiós!